Y por supuesto ya está listo Mario Espinosa para decirnos lo que acontece en el mundo virtual. ¿Cómo estás Mario? Hola, ¿qué tal? Bien, buenos días. Qué bueno que no estás virtual, hoy sí estás. No, hoy sí estoy aquí, estoy presente, bastante real. Y pues, ¿sabes qué? No, espérame tantito, es viernes. Es viernes, ¿sabes qué estoy pensando? Como ya Jonathan ya no nos pone ningún tipo de coreografía, vamos a tener que poner uno el viernes. Así tal cual. Me parece muy bien, y tú sobre todo. Y yo sobre todo. Vamos a nuestro negocio, Raquel, ¿te parece? Recuerden que los invitamos a que nos envíen sus fotografías, sus videos, todo lo que nos quieran denunciar o nos quieran mostrar. Recuerden que lo pueden hacer al correo yolobi.com.mx Lo vamos a estar transmitiendo en los diferentes espacios informativos de Excelsior Televisión, titulares de la mañana, como tiene que ser. Recuerden que el correo es yolobi.com.mx Y justamente, vean ahí, con esta parte de los videos, este entra muy bien en un yolobi, porque sucedió en Guadalajara. A ver. Un asalto en un camión de la ruta 641 fue literalmente detenido por el chofer del camión que le hizo frente al delincuente. Vamos a verlo, vamos a escucharlo y lo vamos comentando. Ve esto, vean ahí. Esto, se sube el asaltante y pues bueno, le intenta quitarle su dinero. Y vean qué es lo que hace el chofer. Y pues más así, con una impunidad. Sí, 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 les vale. Pero también aquí el chofer dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Evitó el asalto al... A la gente. A la gente, evitó el asalto a él mismo. Y pues bueno, definitivamente sí, ya estamos viendo. El video, como tú dices, es real. O sea, si sube con una impunidad de dame el dinero y me vale, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no pasó aquí. Pues bueno, ya está ahí la ruta 641, Guadalajara-Jalisco. Y pues bueno, también que las autoridades hagan su parte, ¿no? Porque sí, sí es bien importante que esas cosas... Sí, es que fue un poco arriesgado también que se le enfrentaran. No sabemos si traía un arma o no imaginas. Esa es la otra parte también. Que digo, de ambos lados te arriesgas. Pero bueno, vamos a ver el siguiente video. Camioneros. A todos nos ha tocado y hemos visto que los camineros son como muy atrevidos, ¿no? De repente dicen, sí, paso por acá. Pero ¿quieres ver quién definitivamente sí se atrevió, pero no lo logró? A ver. Vamos a ver este video. Un caminero dijo, este puente yo sí lo cruzo. Pero vamos a ver cómo termina. Checa esto, viene. Y es un puente. Ay, por Dios, ¿cómo iba a pasarlo? Hecho así prácticamente con legos, yo diría, palitos. ¿En dónde es esto? Este video fue grabado en Brasil. Intentó cruzar allá, pues, este puente que definitivamente se ve muy endeble. Y pues, el atrevimiento dicen que a veces cuesta. Y en este caso, pues así fue, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves, viene? A ver, hasta cualquiera que no es ingeniero sabe que eso no va a aguantar en absoluto. Definitivamente son de esas cosas que hay que tener tanto sentido común. Ahora, es viernes. Hay cosas que definitivamente no son muy agradables, pero el hecho en sí lo vuelve. Porque una persona fue atropellada. Me van a decir, ¿qué tiene eso de agradable? No es tanto agradable para nosotros. Bueno, para el que fue atropellado. Yo creo que para nosotros es porque te resulta chistoso porque fue atropellado, no una, dos veces y encima le pegan. Ay, ya, ya, ya. No se pierdan este video. Ay, qué crueldad. Definitivamente esa parte de cuando no te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, bla, bla, bla. Pero a este caso, definitivamente el señor ni siquiera se tuvo que haber levantado de la cama. Vamos a verlo. Esto viene. Ahí lo empujan. Primero, uno, va a darle la vuelta, le va a echar bronca al sujeto del coche, se empieza a liar a golpes. Y ahí viene la otra camioneta. Ay, 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 ay. Y ya, esto me lo tira. Pobrecito. Definitivamente no fue su día y tú dices, oye, ¿qué le pasa, no? Es lo que yo les decía, aquí se aplica el caso de, oye, no te hubieras levantado de la cama. Dos veces atropellado en el mismo. ¿Sabes de qué me acordé con este video? ¿Te acuerdas cuando mostramos el del motoneto que se cae y aparte cae directamente a una coladera? Exactamente lo mismo. No, pobre. Ahí con eso. Muy bien, Mario, ¿cuál es tu Twitter? Y me le están pegando. Ay, por Dios. No, bueno. ¿Cuál es tu Twitter? Mario Espinoza, recuerden, como siempre, platicamos en la red. Platicamos en la red y nosotros... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!